Señor Milani. Señores miembros del tribunal, voy a tratar de ser lo más escueto posible. No quiero ser sobreabundante con cuestiones relativas a los hechos que se me imputaron en este proceso, producto de una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del ejército. Sobre estos hechos, ya se han esplayado en forma acabada mis abogados, demostrando mi absoluta inocencia. Simplemente voy a utilizar estas últimas palabras para reafirmar mi firme convicción de que con mi injusta y arbitraria detención y las falsas acusaciones que vengo sufriendo hace seis años, más que hacerme un daño a mí, se le ha infligido un castigo al ejército argentino, privándolo de la posibilidad de una reconciliación definitiva con el pueblo de que se nutre. También privándolo de una definitiva recuperación de capacidades que se había comenzado en el año 2013. Esto es lo que más lamento, ya que así como estuve junto a mis soldados, estuve junto al pueblo cumpliendo el objetivo que siempre soñé, un ejército grande en una patria grande. No creo, como lo dije en mis intervenciones anteriores, en un ejército al servicio de intereses o proyectos internacionales que únicamente sirven a grupos concentrados de poder, conservadores y elitistas, alejados de los grandes intereses nacionales. Siento que con las acusaciones, calumnias e injurias hacia mí y las convicciones nacionalistas que represento, seguido de mi privación de la libertad y el sometimiento a este proceso, se ha pretendido ahogar quizás el último gran intento de lograr un ejército defendiendo los grandes proyectos nacionales y populares, como lo soñaron nuestros verdaderos héroes, nuestros caudillos federales y nuestros grandes líderes populares como el General Perón. Vemos hoy otra vez un ejército de rodillas, desarticulado, desmembrado, sin equipamiento, con la recuperación de capacidades paralizadas, lejos del pueblo y cumpliendo roles y objetivos secundarios que le interesa a potencias extranjeras y poco tienen que ver con los grandes intereses nacionales y la soberanía de la patria. Creo firmemente en Dios que algún día juzgarán nuestros actos. Por eso estoy tranquilo, vistiendo con orgullo el uniforme de la patria, seguro de que me asiste la verdad y la razón. Espero que a partir de hoy también la justicia, con un veredicto de absolución, que reivindique mi buen nombre y honor, así como el de mi familia que ha sido siempre mi sostén. A pesar de todas las difamaciones, calumnias, injurias, de la injusta detención y proceso del ataque sistemático de los poderes fácticos, estoy de pie, no me van a quebrar. Sigo creyendo en una patria grande, justa, libre, soberana y también sigo creyendo que en esta patria hay jueces justos y honorables. Gracias, señores jueces. Gracias. 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 Gracias.